Música Y saludcita compadre Con el plan de ti, te lo vamos a ti reunir Le vamos a cantar esta nuestra canción Música Le adiviremos por siempre agradecidos Por permitirnos su apreciada atención Queremos aprovechar estos momentos Vete y dílalo, les dirán lo que pasó Música Unas personas al vuelto contrataron Para que a más de amor nos fueran a tocar Música Gracias compadre Saludcita, saludcita hombre Almoza Martín Peraza Sin contratiempo pasamos los reteros Nos permitió la PGR con timar Pero un poco antes de llegar a Matamor Nos va a revelar una patrulla federal Nos preguntaron que luego que transportamos Le contestamos que el equipo musical Por los papeles del camión le preguntaron Al conductor que muy nervioso contestó Música Mira mi gente, no traigo más papeles Cuento con la tarjeta de circulación Por sospechosos nos llevamos detenidos Vamos a hacerles minuciosa revisión Música El comandante de la federal nos dijo Con veinte mil dólares los puedo dejar ir Música Si nos volviéramos nunca se los daría Nuestra inocencia nos marca un buen porvenir Nos encerraron sin tener ninguna culpa Y es el testigo y ahí no podemos mentir Música Música La corrupción del gobierno mexicano Las amorean como si fuera un buen bajar Música Si eres culpable y la moneda está en tus manos Un milagro para ellos serás Música Y si no tienes dinero para comprar Música 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 Música